El Dr. Ariel Ortiz Lagarder es un pionero en la cirugía de mínima invasión o la paroscópica para procedimientos bariátricos o de pérdida de peso en el país, pues tuvo oportunidad de tomar uno de los primeros cursos en el tema unos años después de salir de la carrera y poner en práctica sus conocimientos en su natal Tijuana. Hace 30 años no existía la epidemia de la obesidad y ahorita estamos en Tijuana, que es el epicentro de cirugía bariátrica simplemente porque los vecinos al norte y los con nacionales mexicanos somos los países más obesos del mundo. Su interés por ayudar a la gente lo llevó a instalar el Centro de Control de Obesidad, donde realizan investigación para el desarrollo de nuevas técnicas como el balón gástrico deglutible, mismo que fue patentado en Estados Unidos y hoy es una técnica de uso a nivel internacional, además de formar alianzas para crear centros de enseñanza de alta calidad. Él es Ariel Ortiz Lagarder, ciudadano del año en Baja California.